La iglesia en Venezuela es fe y actualidad 10 y 51 de la mañana y la iglesia en Venezuela es fe y actualidad y es que fue ordenado precisamente el primer sacerdote de la diócesis de Petare esta información nos llega a través también del diario católico el decano de la prensa tacherin y aquí vamos a compartir también parte de esta historia de Víctor Manuel quien es ahora el padre Víctor Manuel el primer sacerdote ordenado en la diócesis de Petare el barrio más grande de América Latina la historia de Víctor Manuel Molina García ha sido como la de otros jóvenes en la Venezuela de estos tiempos estudiar, trabajar y con su alegría característica crecer en medio del barrio y el calor de la familia pero Víctor tiene algunas cosas que lo hacen diferente a los de su generación dejó una prometedora profesión en telecomunicaciones y abrazó el sacerdocio para servir a Dios y a la gente es el único deseo que desde niño guardaba en su corazón la mañana del pasado sábado 6 de agosto Adolfina García de Molina y Víctor Manuel Molina Escalante estaban llenos de alegría en la ceremonia realizada en el templo parroquial Preciosísima Sangre del municipio Sucre, Estado Miranda allí por imposición de manos de Monseñor Juan Carlos Bravo Salazar su hijo Víctor Manuel se convirtió en sacerdote el primero que es ordenado en la recién creada diócesis de Petare entre comillas me atrevo a decir que el llamado de Víctor para servirle a Dios y a su pueblo fue desde el nacimiento porque fue un parto con tanto dolor y no sabía cuál era la gracia tan maravillosa que Dios tenía para él ahora lo comprendo mucho mejor expresó Adolfina al conversar con Aletheia minutos antes de la ceremonia La hermosa historia que compartimos aquí en Fe y Actualidad del primer sacerdote de la recién creada diócesis de Petare y como ya lo indiqué es el barrio más grande de América Latina con una realidad muy diferente a la que nosotros vivimos aquí en el Táchira hablemos sobre el padre Víctor y es que él creció en la parroquia Cristo Rey de Cacahuita estaba Miranda una comunidad donde se mezcla la pobreza con los deseos de superación y la fe en Jesucristo que nunca faltó en el hogar en la misma realidad de toda la diócesis enclavada en Petare el barrio más grande de Latinoamérica que no solo es carencias también es trabajo, fe y esperanza su vocación nace de allí desde muy pequeño el día de su primera comunión dijo Adolfina a su madre reafirmando aquello que nadie conoce mejor a sus hijos que una madre Adolfina portaba entre sus manos la vestimenta sacerdotal de su hijo a su diestra estaba el esposo atento a todo como el guardián de Israel como lo indica el Salmo 121 al que jamás le rinde la distracción ni el sueño él ha sido el perfecto guía de su hijo y el cuidador de la familia relató que Víctora siempre fue diferente a los más allegados del entorno familiar dijo Adolfina sentimos que el llamado fue desde pequeñito con nosotros desde la iglesia comenzó como monaguillo y luego acólito su vinculación se fue dando hasta que se desenvolvió totalmente dentro de la capilla donde trabajamos como matrimonio el 20 de septiembre el padre Víctor Manuel ingresó al seminario Santa Rosa de Lima concretando la respuesta que le había dado a Dios el 12 de febrero del 2022 ya era diácono transitorio a la de la diócesis de Petare y el 6 de agosto fue ordenado como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec historias que ustedes pueden ampliar en www.ediariocatolico.press la historia del primer sacerdote de la diócesis de Petare de este barrio que es el más grande de América Latina 10 y 56 de la mañana